¿A quién nos traes hoy, Bruno? Pues hoy traigo a un pequeño, gran escritor sudamericano, Augusto Monterroso. Augusto Monterroso es un escritor guatemalteco, contemporáneo, murió en el 2003, fue premio Príncipe de Asturias en el 2000, por ejemplo. Y es un escritor que perteneció, digamos, al boom latinoamericano, pero que no es tan conocido como el resto de compañeros, ¿no? Y yo quiero reivindicarlo porque es un grandísimo escritor de talla, muy pequeña, cosa que siempre bromeaban con él porque era muy, muy pequeño de tamaño corporal, pero muy grande como escritor. Tito lo conocían. Y nació en 1921 y, como he dicho, nació en Honduras porque su madre era hondureña, aunque su padre era guatemalteco. Pasó su primera infancia en Honduras, pero luego se trasladó a Guatemala, que es donde pasó su adolescencia y su primera juventud. Aunque tuvo un abuelo general, su familia era muy pobre y, como pobre que era, tuvo que trabajar desde prácticamente la niñez y también, como comentábamos hace un par de semanas sobre Saramago, tuvo que ser autodidacta. No tenía estudios reglados, pero tenía una gran hambre de conocimiento, una gran hambre literaria y logró formarse y conseguir luego ser profesor honoris causa de diferentes universidades. Él vivió un momento muy interesante porque él, en su primera juventud, participó en los movimientos políticos guatemaltecos contra el general Jorge Ubico, contra el general Ponce, incluso pagó con prisión de la que huyó, de la que huyó por patas, literalmente. A él le preguntan, ¿y cómo huiste de la prisión del general Ponce? Y dice, pues corriendo, como la mayoría de los que huyen, ¿no? Huyó, se refugió en... pidió asilo diplomático en la Embajada de México y se refugió en México en 1944 y prácticamente ya no salió de allí hasta la muerte. No regresó a Guatemala, siguió viviendo toda su vida en México. Y pilló un gran momento, los años 40, 50, en México. Recordará Ramón que en ese momento México era un hervidero de exiliados, de exiliados sudamericanos, de exiliados españoles de la Guerra Civil, de exiliados europeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él llegó a México... Fíjate, no solo eso, sino que yanquis como John Huston, Sam Peckinpah o incluso John Wayne, eran unos enamorados de México en aquel tiempo, pero completamente enamorados. Sí, 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 porque México en aquel momento fue un país muy acogedor y que abrió los brazos a toda la gente que venía de todas partes del mundo y se exiliaron allí y se formó una comunidad, sobre todo en México DC, importantísima desde el punto de vista literario, cultural, cinematográfico. Un gran momento para haber estado allí, Ramón. Sí, sí, bueno, Buñuel también era de los que estaba allí. También, 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 sí, sí, sí. Y, de hecho, el Oscar que tiene Buñuel se atribuye a la nacionalidad mexicana. Sí, sí, sí. Entonces, Monterroso, que destaca, entre otras cosas, por su ironía. Por su ironía, por la capacidad que tiene para la parodia, para la sátira, para el humor negro, la caricatura. Fíjate, Ramón, lo que decía él. Él decía que el humorismo es el realismo llevado a sus últimas consecuencias. Él decía, excepto mucha literatura humorística, todo lo que hace el hombre es risible o humorístico, ¿no? Entonces, era un maestro de la ironía y un maestro de la concisión. Yo creo que pasará la historia por haber escrito lo que algunos consideran el microcuento... El cuento más corto, ¿no? Más corto de la historia, aunque en realidad no es el más corto, Ramón. Ah. En este momento le han superado. Y le han superado un español y otro mexicano. Mira, el cuento... Qué pena, porque era su narración del dinosaurio, ¿no? Que era el dinosaurio llegó y no sé qué. Exacto, mira. Mira, el más corto que existe en este momento es de un español, de un leonés que se llama Juan Pedro Aparicio. El microcuento se llama Luis XIV, el famoso rey sol, y el microcuento es Yo, punto. Qué bueno. Ese es el más corto en este momento. El segundo más corto es el de un mexicano, escritor mexicano y profesor aquí en España, Luis Felipe Lomeli, titulado El emigrante, y que reza así. ¿Olvida usted algo? Respuesta, ojalá. Este es el segundo más corto de la historia. Y el tercero, que durante mucho tiempo fue el primero más corto de la historia, es el de Augusto Monterroso, titulado El dinosaurio, y que reza así. Cuando despertó, coma, el dinosaurio todavía estaba allí. Sí. Fantástico. Este, por ejemplo, este de Augusto Monterroso, lo cita Ítalo Calvino. Poco antes de morir, fue invitado a dar una serie de conferencias en Harvard, y él estaba preparando siete conferencias para dar en Harvard, cosa que no pudo hacer porque murió justo antes. Pues una de ellas, dedicada a la literatura breve, cita a Augusto Monterroso y cita este microcuento, porque él pensaba, él tenía ilusión de escribir un libro que recopilara cuentos de una sola línea, de la literatura universal. Y este, de Augusto Monterroso, le parecía magistral, ¿no? Vivimos en la época, y en la era de la brevedad, ¿no? En la época de los 170 caracteres del tuit, de la literatura adaptada a las redes sociales, y por tanto de la literatura mini, de lo que algunos le llaman literatura bonsai. La literatura de los microtextos, ¿no? Claro, los microtextos pueden ser narrativos o no narrativos. Los narrativos, por ejemplo, serían los microrelatos o los microcuentos. Los no narrativos, por ejemplo, serían el aforismo, la máxima, la greguería. Los de Augusto Monterroso son narrativos, evidentemente, y ficcionales. Imaginemos que una matriz de un cuento, ¿vale? Un cuento tiene que ser narrativo, tener una mínima estructura narrativa y ficcional. Pues esa matriz del cuento, le aplicamos dos procesos, uno de reducción y uno de intensificación, llegamos a la matriz del microrelato o microcuento. Qué bien lo has explicado, Bruno, maldita sea. Claro, tiene que tener las características de narratividad y ficcionalidad del cuento, pero reducido e intensificado. Ahí tenemos el microcuento. Microcuento no es decir algo muy breve, sino algo muy breve. Claro, una tontada. Hola, buenos días. Eso no es un microcuento. No, que tenga una mínima estructura narrativa. Bruno, en cierta manera es lo que se hace en el relato respecto a la novela. Un poco también sería, un poco también sería. Sí, en última instancia también el microrelato sería una superreducción de una novela. Sí, en este sentido también sería así. Y a él siempre le preguntan a Monterroso por qué se decidió por este tipo de literatura, que en el momento en que él escribía no era una literatura bollante, y menos frente a los grandes genios del Bú, Vargas Llosa, García Márquez y tal. Y él dice, cuenta que se decantó por este tipo de literatura porque era pobre. Él dice que trabajó durante unos cuantos años en una carnicería en Guatemala, de ayudante del contable de la carnicería. Él era, como he dicho, un niño pobre, no tenía estudios, pero tenía una gran inquietud cultural. Y justo el contable era una persona muy puta. Y le inició en la literatura, le pasó libros muy importantes en su vida. Y él trabajaba en la carnicería de 4 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando salía a las 6 de la tarde, rápidamente se iba a la Biblioteca Nacional de Guatemala a leer hasta las 10 de la noche. Qué importantes son siempre esas presencias de algún adulto que te encauza hacia la lectura y despierta tus inquietudas y tus sensibilidades y tus apetitos. Sí, hablamos de lo mismo con Camus, que cuando le dieron el premio Nobel lo agradeció inmediatamente a su profesor de primaria, que fue el que le inició. Pues en este caso el que inició a Monterroso fue su jefe, el contable jefe. Y él acudía a la Biblioteca Nacional de Guatemala y él dice que todas las bibliotecas nacionales de los países subdesarrollados son bibliotecas que, a carecer de presupuesto, se nutren de donaciones de los ricos. Donaciones de los grandes abogados, de los grandes políticos, de los grandes médicos. Y esta gente tiene bibliotecas muy buenas, formadas sobre todo por libros clásicos. Tanto clásicos grecolatinos como clásicos de literatura española. Entonces él se inició en la literatura con los clásicos grecolatinos y los clásicos de la literatura española. Y dice que de ellos aprendió ese deseo, esa ansia por la levedad, por la precisión, por el aligeramiento de los textos. Él heredó este tipo de carencia de estos escritores. Entonces debemos lo que escribió Monterroso a estos clásicos. Estos clásicos que encontró en la Biblioteca Nacional. Siempre es lo mejor para formarse, creo yo, los clásicos. Sí, 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 sí. Entonces él, claro, practica una literatura breve, concisa, lacónica, aligerada. Practica una especie de ética de la confisión, ¿no? Le gusta, disfruta del placer del émode juste, ¿no? De la palabra justa. Sí. Frente a la típica verbosidad o torrencialidad desbordante, el tropicalismo literario del que se habla, de los escritores del boom, él practica esta literatura concisa y breve. Que solo aparentemente es sencilla, porque son auténticos aparatos de relojería verbal, muy precisa. Se ve en ellos una lucha constante con el lenguaje. Y a pesar de parecer sencillo, está repleto, porque era una persona culta, está repleto de referencias y alusiones cultas. Que al mismo tiempo, combinado con lo que has dicho tú antes, Ramón, de una gran ironía, de una gran capacidad para la parodia, para el humor negro. Él decía que siempre se dejaba llegar por lo absurdo y por lo ilógico, porque esto provocaba una especie de cortocircuito en la mente del lector que le hacía pensar, ¿no? Él era una especie de bromista en serio. Yo creo que la raíz de su éxito era mezclar en su tono una ligera amargura, con ironía y al mismo tiempo con un tono tierno, que transmitía el mismo. Yo invito a los oyentes a que le escuchen en alguna de las conferencias que existen grabadas de él, porque era un tipo muy tierno. Y como era pequeñito y redondito, transmitía mucha ternura. Y eso se nota en su literatura. El tono es ligeramente amargo, irónico, pero a la vez es tierno. Yo creo que estas tres características redondean su literatura y hacen que sea tan atractiva y tan interesante y agradable de leer. ¿De alguna manera estaba escrito a lo que hacían compañeros suyos como Gabriel García Márquez en cuanto al realismo mágico o no hacía nada de eso? No, no, porque se diferenciaba precisamente por todo lo contrario. Él usaba, por ejemplo, mucho la fábula. Era gran lector de Esopo, de Iriarte, de Samaniego, todos los genios de la sátira. Intentaba usar la fábula también para sus fines. Él, por ejemplo, escribió una fábula fantástica que fascinó a Isaac Asimov, por ejemplo, que se llamaba El mono que quería ser escritor satírico. Yo te la recomiendo, Ramón, porque es deliciosa. El título ya promete. Sí, 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 fascinó a Asimov. Y en este sentido, él usaba la fábula no como con función didáctica o moralizante. No había moralejas en sus fábulas, sino la usaba como una especie de espejo en el que los lectores se pudieran mirar e identificarse ciertas cosas poco gratificantes de ellos. Entonces, se diferencia, sobre todo, de los grandes del boom, por esa tendencia hacia la brevedad. Se parecía más, por ejemplo, a Borges, que Borges también era un gran escritor de lo conciso, o a Cortázar, que también era un gran escritor de lo conciso. Mucho menos a Vargas Llosa o a Gabriel García Márquez. Sí, no ha obtenido el reconocimiento que han obtenido estos grandes monstruos, pero, por ejemplo, José Donoso, en un estudio fantástico que hace del boom, pues reivindica la figura también de Augusto Monterroso. Y este libro del que voy a hablar, lo demás es Silencio, no es mi libro preferido de Monterroso, mi libro preferido suyo es Movimiento Perpetuo, que es un libro fantástico, pero sí que lo demás es Silencio es el libro preferido o más querido por Monterroso. Lo escribió en 1978 y es una especie de biografía ficticia de Eduardo Torres, del doctor Eduardo Torres, una especie de sabio o de persona culta de provincias, de un pequeño pueblo ficticio también que llama San Blas. Y como he dicho, es una biografía ficticia, pero más que una biografía al uso es una recopilación de lo que Barthes, y aprenderemos hoy un término interesante, llamaba biografemas, que no son biografías sino pequeños datos, matices o destellos biográficos aislados. No es una biografía compacta, sino una especie de biografía pulverizada. Un texto salpicado de pequeños datos, matices o destellos biográficos, todos falsos, porque es un personaje ficticio, como he dicho. Y él establece con este personaje un juego muy interesante. Nunca sabemos en ningún momento si este personaje realmente existe. Él incluso muestra en las entrevistas telegramas que el doctor Torres le envía y juega siempre, los críticos entran en el juego, los periodistas entran en el juego, le preguntan por el doctor Torres, él comenta que acaba de pasar unos días con él, que lo ha invitado a su casa. Es decir, establece un juego con la idea de que el doctor Torres pueda existir, pero en el fondo es un personaje de ficción. Y es una biografía que sirve, tal y como sirven también los microrelatos o sus fábulas, como una especie de dispositivo o aparato crítico para hacer parodias sobre temas que a él interesaban. En este caso, lo que se parodia en esta biografía ficticia o conjunto de biografías es el provincialismo cultural, la solemnidad, el engolamiento intelectual, la fechadez y algunos intelectuales. Claro, él era partidario de esa ligereza, ligereza no exenta de profundidad, por supuesto, porque es muy difícil de conseguir con una literatura tan despojada y tan básica transmitir profundidad y él lo conseguía. Y al mismo tiempo, sin aburrir, sino todo lo contrario, provocar risa o sonrisa. Fantástico escritor Ramón. ¿Tenemos a nuestra rapsoda Silvia preparada? Sí, hoy lo he conseguido, con la ayuda de mi pequeña Mari Carmen, le he enviado a Silvia por foto un fragmento que quiero que lea. Forma parte de un decálogo del escritor que el ficticio doctor Torres refleja en esta biografía. Es una biografía que está compuesta de testimonios de gente que aparentemente lo conoció, de fragmentos selectos de cosas que el doctor Torres escribía, de aforismos que publicaba en prensa, de colaboraciones suyas en algunos periódicos, todo ello ficticio, pero que redondea este perfil risible también de provincianismo cultural y de solemnidad. Aunque, de todas maneras, el doctor Torres era el personaje más querido por el propio Monterroso. No es un alter ego de Monterroso, ni mucho menos, pero sí el personaje más querido. Y en este decálogo, interesantísimo, yo he seleccionado dos leyes de este decálogo. Fíjate, también su espíritu burlón establece un decálogo de doce leyes. Un decálogo, todos sabemos que son diez leyes, pues él establece un decálogo de doce leyes. Un poco siempre abierto a la broma. Y de este decálogo he seleccionado dos de las leyes que todo escritor debería aplicar cuando escribe. Y nos las va a recitar nuestra rachona Silvia. Vale, ahí voy. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente lo sea. Pero para lograr eso, tendrás que ser más inteligente que él. Muy bueno. Muy buenas leyes para los escritores. Muy bueno, pero que mucho, ¿eh? Muy bueno, Bruno. Sí, sí, sí. Hay que leer a Monterroso. Además, es una lectura aparentemente sencilla, como he dicho, pero que transmite una gran profundidad. Tiene tono ligeramente amargo, pero sí transmite alegría, sí transmite ternura. Son micro cuentos, son fábulas, son textitos muy breves, hace gala siempre de una gran capacidad para la ironía, para el buen humor, y produce esos chispazos o cortocircuitos cerebrales que todos necesitamos para ver las cosas de manera diferente. Lo recomiendo encarecidamente. Lo recomiendo encarecidamente. Yo lo estoy compaginando con otra lectura, porque es bastante complicado estar solo con el Ulises. Yo hago 10 páginas diarias. En 3 meses lo tengo leído. Y luego 40 abdominales hace. Es que Mon y yo hemos llegado a un acuerdo. Estamos leyéndonos el Ulises al mismo tiempo, y cuando lo tengamos leído, hablaremos de él un día en el programa, Mon. Perfecto. Sigo reafirmándome que es más interesante todo lo que rodea al Ulises que el propio Ulises, que creo que es una broma. Bueno, y hace cosas muy interesantes que contarte acerca del Ulises. Sé que has leído bastante sobre el tema, pero igual estas no las conoces. Vale, vale, vale.